Bien, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta charla que titulamos Palabras Semillas. Yo soy Manuel Segade, el director del Centro de Arte 2 de Mayo y estoy muy muy feliz por poder haber conjugado agendas, vidas y tiempos para poder hablar con Miguel López y con Cecilia Vicuña. Miguel es el curador de esta exposición retrospectiva de Cecilia que tenemos en el Centro de Arte 2 de Mayo hasta el día 11 de julio. Miguel es escritor, curador e investigador y nos va a hablar desde Lima, desde este momento tan crucial y tan importante del Perú en estos días precisamente. Gracias Miguel y bienvenido también. Cecilia nos habla desde Nueva York. Creo que Cecilia no merece presentación. Para algo estáis aquí, para escuchar su voz y cómo su voz da este lugar a la exposición. Para nosotros ha sido muy muy importante porque en cierto modo nos demuestra esta exposición como hay otros modos de salir de la pandemia. O sea que coincida exactamente en este proceso de vacunación en España, en este momento en el que cada vez nos podemos tocar más o tocar a más gente. Ocurre precisamente esto, que en cierto modo la exposición nos permite ver cómo no podemos salir de la pandemia de la misma manera en la que entramos. Esta exposición de Cecilia es exactamente ese tipo de experiencia de la que no se sale como se entra. Y hemos hablado muchas veces entre nosotros de la magia que tiene esta exposición y de esa especie, digo magia, por hablar precisamente de las lógicas que no son las lógicas precisamente que rigen lo institucional. Hemos estado buscando esta fecha de cómo quedar, porque si tú eres de la vida, mucho tiempo a lo largo de la exposición. Hemos caído en hoy de una forma absolutamente aleatoria y resulta que es que hoy se cumplen exactamente cinco años de que al menos yo conociese a Cecilia Vicuña y que Cecilia estuviese por primera vez en la terraza de nuestro museo dentro de exactamente dos horas, bueno, una hora y 53 minutos, Cecilia empezaba a recitar y cantar en nuestra terraza. Con lo cual creo que es muy bonito que esto no sea un cierre de ciclo, sino una etapa más en nuestro camino con Cecilia Vicuña y su voz en el museo. Y os doy muchas gracias por estar aquí y a vosotros muchas gracias por escucharnos. Os paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias Manuel por esta invitación a conversar con Cecilia. Mi nombre es Miguel López, soy el curador de la exhibición. Retrospectiva, ver oír el fracaso iluminado, que revisa, recupera este conjunto maravilloso y muy poderoso de materiales, de obras, de documentos, de imágenes que actualmente se pueden ver en el Centro de Ardeos de Mayo. Están de verdad invitadas a visitar la exhibición. Concuerdo contigo, es una exposición de la cual se sale distinto que cuando se entra. Estoy muy contento de haber podido, además, tener la confianza de Cecilia para llevarlo adelante. La muestra se originó en el Vite de Vida hace dos años, en Rotterdam. Hoy día se llama Kunst Institute Melli. Estuvo en el MUAC de México, donde nos agarró la pandemia y la verdad es que quiero aprovechar para agradecer a todos los equipos que realmente han hecho posible este proyecto a lo largo de este año y medio, ya prácticamente de viaje. Esta es la primera retrospectiva de Cecilia... Ah, perdón, Manuel, ¿quién te dice algo? Sí, solo que, perdonad, pero es que olvidé, con la emoción, hablar de que tenéis abajo cualquier participante que puede hacer preguntas en una pestaña que se llama Preguntas y Respuestas. También la podéis poner en el chat, pero la seguiremos, digamos, pero Preguntas y Respuestas será lo más útil, ¿vale? Para que podamos emitirlas antes de que acabe la charla. Gracias. Perfecto. Bueno, estaba diciendo que esta es la primera retrospectiva de Cecilia, quien es un artista fundamental para comprender una serie de transformaciones culturales y políticas en América Latina y en el mundo en las últimas cinco décadas. La exhibición reúne más de 100 obras que se han producido desde el año 66 hasta el presente y permiten comprender las distintas intersecciones de su trabajo. Muchas gracias, Vanessa, por compartir. Estamos viendo ahora imágenes de la exhibición. Muchas intersecciones que hay en su obra que cruzan justamente temas como el erotismo, luchas anticoloniales, el gozo, la destrucción medioambiental, el pensamiento andino, la fuerza del feminismo. De repente un poquito más... Y bueno, quería también enfatizar que el punto de partida, el motor, el corazón de la obra de Cecilia es la poesía, y la poesía entendida como un espacio de transformación del mundo, como un lugar curativo, como un espacio que nos permite modificar nuestras estructuras afectivas, nuestras estructuras de deseo, nuestras maneras de conectarnos con otros, con todo lo que nos rodea. Y en ese sentido, algo que no me he cansado de decir desde el inicio, esta exhibición es una gran exhibición de múltiples formas de poesía, que son formas de poesía que se materializan en pinturas, en collage, en acciones, en textiles, en videos, en fotografías, en objetos precarios, que podemos ver en las salas. De hecho hay una frase muy bella, muy poderosa, que yo creo que resume su manera de entender lo poético. Y aquí la cito a ella cuando dice, un poema solo se vuelve poesía cuando su estructura está hecha no de palabras, sino de fuerzas. Yo creo que esa manera de pensar lo poético como una asamblea de fuerzas, como una congregación de energía y de fuerzas, es justamente lo que permite ese despliegue como muy generoso, amplio, heterogéneo, de formas poéticas. En la exhibición, bueno, se incluyen materiales desde cosas muy tempranas, documentación de las acciones de tribunó, trabajos de campaña de solidaridad internacional contra la dictadura, cuando ella fue parte de Artists for Democracy, un grupo que cofundó en Londres, a donde ella se mudó en el año 72. Hay también piezas de escenografía desarrolladas para grupos de teatro en Colombia, hay experimentos poéticos de la serie Palabra Armas, que produjo desde Londres, continuó en Colombia, luego en Nueva York, en varios lugares en realidad. Y bueno, básicamente la oportunidad que tenemos ahora es de conversar sobre algunos aspectos de la exhibición. Creo que hay como varios asuntos de los cuales, o varias posibilidades para entrar a la obra, es una obra muy rica, muy compleja. Algo que a mí me parece especialmente importante es esta aparición constante de cuerpos de mujeres racializadas, de cuerpos de mujeres de piel oscura, mujeres morenas, afrodescendientes. Al inicio de la exhibición está este bellísimo y delicado dibujo de Angela Davis, que Cecilia pintó en el 71, que yo creo que es como visionario también anuncia. También la pintó en otro cuadro muy poderoso de esa misma época donde Angela Davis estaba escapando de la cárcel. Y esa imagen se conecta con varias otras, como este otro textil enorme donde aparece esta mujer mapuche y esta miliciana vietamita intercambiando un libro y un arma en el año 75, hablando de esta especie de transferencia, de lucha, de saberes anticoloniales, o si no, incluso algunas mujeres también indígenas, colombianas en este caso, que ella pinta cuando está en Colombia como esta India Azul, que está con el cuerpo cubierto de ojos, que es una de las imágenes que de hecho está desplegada por Madrid porque es la que se ha esparcido por las estaciones de metro, y Cecilia está proliferando, lo cual me encanta. Pero bueno, así como por mencionar esta posibilidad, hay muchísimas otras, ¿no? Y me encanta porque creo que ahí, por ejemplo, en esta aparición constante de cuerpos de mujeres racializadas, lo que Cecilia está haciendo es como anunciar un futuro emancipado en donde las luchas feministas y las luchas indígenas están intersectadas, están conectadas, están acompañadas, ¿no? Así que bueno, de pronto, Cecilia, para comenzar la conversación, te pregunto, ¿no? Que cómo fue para ti este proceso, ¿no? De volver a tu obra temprana, en muchos casos, piezas que no se habían vuelto a exhibir desde la vez que se hicieron, cómo fue pues organizar los materiales y lo emocionante quizá de volverlos a ver, pero reunidos, ¿no? En una especie de gran coreografía. Gracias, Miguel. Te escucho y antes de hablar de mí, quiero hablar de ti. Porque el hecho de que estemos en Madrid con Manuel y con esta exposición que ha involucrado a cientos y cientos y cientos de personas, ¿no? Todo este proyecto desde que el expirte de BID, ahora Kunzmeli, inició contigo, cuando tú piensas todo el equipo humano que se movilizó para hacer lo posible en Holanda y luego en México y ahora en Madrid, yo creo que quizás son más de cientos, quizás son hasta miles de personas, ¿verdad? Entonces eso, cómo tú pudiste lograr esto en un acto de visión. Entonces, tu sola existencia para mí y tu propuesta de hacer una retrospectiva desde el comienzo fue algo para mí increíble, en el sentido no creíble, no en el sentido de genial, sino en el sentido, tú te acuerdas que cuando tú me lo propusiste, yo me reí porque me pareció la cosa más improbable del universo. Entonces, el arco de la transformación de mi vida gracias a ti y a un puñado de otros curadores increíbles en el mismo sentido que tú, no creíbles, como Dieter Rolstratte de Bélgica, Adam Schimschik de la Documenta y muchos otros, Andrea Anderson y Julia Bryan Wilson, es decir, un puñado de curadores arriesgados que en inglés se dice sacaron su cogote para que le corten la cabeza en favor de un artista olvidada, marginada, tanto en la poesía como en el arte como yo. Entonces, yo quiero rendir homenaje a ese hecho paradigmático que es la existencia de estas personas que se atrevieron a valorar algo que no estaba valorado. Entonces, sin ese gesto, un gesto acompañado no de un pensamiento, sino acompañado de un pensamiento y un acto y un conectar. Entonces, son como tres movimientos de sentir, pensar, sentir, pensar y luego actuar tejendo, tejendo, conectando, voluntad. Es toda una movilización inmensa. Entonces, yo, frente a todo esto, ahora viene mi reacción. A medida, me hice como todo un transcurso también yo de estar acostumbrada a la idea de que yo me iba a morir, como todas las mujeres artistas y poetas se han muerto a lo largo de muchos siglos, sin que nadie ni siquiera se dé cuenta de que tú estuviste en esta tierra. Porque durante, más o menos, yo diría, si mi obra tiene 52 años, yo diría que por lo menos durante 40 años, la costumbre a mi alrededor era botar a la basura mi obra. Y si yo publicaba un libro, nadie lo leía. Y yo he publicado muchos libros. He publicado creo que 27 libros. Entonces, toda esa invisibilidad ya formaba parte de mi idea de lo que era estar vivo. Entonces, por supuesto, la gente se imagina que eso era una tortura, un sufrimiento. No, lo más bien, porque como yo sabía que eso era lo normal en cuanto a las mujeres, yo me aproveché de ese vacío y de esa falta de aprecio de mi trabajo para trabajar, 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 trabajar. Entonces, yo me he levantado de madrugada desde niña, siempre trabajando en ideas igualmente increíbles. Es decir, yo mientras las escribía, las dibujaba, las pintaba, sabía perfectamente que esto no tenía ninguna posibilidad de llegar al mundo, por lo menos no mientras yo estaba viva. Entonces, el transcurso que me sucedió a mí cuando tú apareciste fue poquito a poco empezar a aceptar que será posible. Entonces, yo creo que eso que me pasó a mí en lo personal es como lo que le está pasando a la humanidad entera en este momento. Y yo, en este momento, con mi pareja, el poeta James O'Hearn, estamos escribiendo un libro de reflexión de lo que nos pasó a los dos, porque participó junto conmigo en la documenta 14. Entonces, en ese momento, esa documenta fue un poco como un preludio de nuestra muestra en cuanto a que un conjunto de personas decidieron hacer algo no aprobado, algo no regularizado, no establecido. Y entonces, hasta el día de hoy, todos los que participamos en ese documenta seguimos conectados. Y yo pienso que nosotros los que hemos participado en Vero I, el fracaso, también vamos a seguir conectados, porque es muy profunda la transformación política, la transformación de nuestro ser consciente cuando uno trabaja en un colectivo con una dirección. Y si eso empieza a pasar, como pasó en Chile, en el estallido social, como yo veo que ha pasado en Perú, con lo que está pasando también en Colombia, si eso se transfiere a no una experiencia individual, personal o de un pequeño grupo, sino todo el colectivo humano, entonces yo creo que podemos estar frente a una posibilidad de transformación ya a nivel planetario. Sí, de hecho, recordando un poco lo que mencionabas, efectivamente, cuando te lo propuse en tu casa en Nueva York en el 2014, te reíste, pero fue una carcajada bien profunda y bien sincera, de incredulidad, como diciendo a quién le va a interesar una exhibición de Cecilia, en qué condiciones. Ya han pasado siete años y es increíble cómo ha cambiado la manera en que tu obra es apreciada, en que tu obra es apreciada local y globalmente. Y aprovecho para mencionar justamente que ahora mismo te están postulando al Premio Nacional de Arte en Chile, algo que es muy importante y que definitivamente también está conectado con este proceso de reclamar la importancia de tu obra en un contexto en el cual, pues, hasta hace relativamente poco tiempo era poco, ¿no? Lo que se conocía, ¿no? Y de hecho hay mucha obra tuya que en los momentos en los cuales fue exhibida, ¿no? A fines de los 60, inicios de los 70, fue abiertamente, pues, ¿cómo decirlo, no? Ridiculizada, despreciada. Entonces, sí, es muy interesante, digamos, más allá de ti, Cecilia, lo que significa este momento también en el cual la producción de valor está cambiando, ¿no? Hay una transformación en los criterios, ¿no? Que permiten justamente establecer qué es importante, qué es relevante en relación con qué. Y eso está también íntimamente asociado con procesos sociales, ¿no? Creo que lo has mencionado bastante bien. La revuelta social en Chile, es decir, la manera, por ejemplo, en la cual en la revuelta social en Chile, que está, además, llegando a momentos muy emocionantes, no solamente para Chile, sino para América Latina y el mundo, ¿no? Como este nuevo cambio de constitución que va a ocurrir. Pero, por ejemplo, la manera en la cual en este estadio social, tu obra ha sido recuperada, ha sido citada, ha sido incorporada, ¿no? En las acciones. Yo creo que eso es muy interesante porque eso tiene que ver con este cambio en los criterios de valorar, ¿no? De entender qué es relevante, bajo qué perspectivas, bajo qué parámetros, ¿no? Y eso está permitiendo reorganizarlo todo, ¿no? Sí, eso que tú dices para mí fue una emoción infinita, ¿no? Tú sabes que antes de que viniera el estallido social en Chile, que fue el año 2019, hubo dos movimientos que fueron como el preludio, ¿verdad? El primero fue en el año 2006 y que en Chile se llama el movimiento de los pingüinos. Y los pingüinos son los escolares, o sea, y fue un movimiento liderado por chicas, principalmente. Los chicos también, en esa época todavía no se decía chiques, pero sí, chicos y chicas participaron, pero claro, la chiquilla, chiquilla, de 14, 15 años, con una claridad increíble, y movilizaron al país entero. Pero esa movilización no se tradujo en una reforma educacional, ni nada con tanta disonante, ¿no? Entonces, como que se apagó. Luego empezaron en el año 2011 a venir los estudiantes universitarios, lo mismo, un gran movimiento nacional. Tampoco se logró mucho en términos de reforma educacional y para transformar, o sea, porque hay que tener en cuenta que Chile, antes del golpe militar, tenía una educación gratuita. Yo, por ejemplo, crecí con una educación gratuita desde niñita, desde los 4 o 5 años, hasta graduarme de la universidad, porque una educación de calidad, pero gratuita, apoyada por el Estado. Entonces, la dictadura rompió todo eso. Entonces, en Chile ahora hay una educación de muy mala calidad, y además dividida en educación para los ricos y para los pobres, lo que es un crimen indescriptible. Pero en el año 2016, entre el 16 y el 18, empezó a pasar algo maravilloso, que fueron que otra vez las chicas empezaron un movimiento feminista, y un feminismo radicalmente distinto de cualquier otro feminismo que se había visto, o que yo había visto en mi larga vida, y en cual ellas trabajaban como unos colectivos así espontáneos que aparecían, con motivos así muy potentes y muy puntuales, y empezó en el sur de Chile, empezó en Valdivia, en Temuco, y de ahí llegó a Santiago. Entonces, como yo vi que mi trabajo de ser marginado ha desaparecido, pasó a convertirse en parte de este movimiento, fue por una imagen inolvidable para mí, en que un grupo de chicas, que no sé quiénes son, en una manifestación en Temuco, capital de la Araucanía, territorio indígena chileno, que me han ganado llorar cuando digo esto, y ellas repartían unos volantes con poemas de Cecilia. Entonces yo digo, ¿cómo si estos poemas han sido censurados y despreciados? Estas chicas universitarias en el sur de Chile, no solamente los han encontrado, sino que los están usando de bandera. Y ese fue el comienzo. Después en el estallido social, ya vi mis palabras que están ahí en el K2M en Madrid, organizadas por ti de una manera magistral. ¿Cómo estas palabras que siempre fueron abandonadas desde que las empecé a hacer en el año 74, empezaron a aparecer en las t-shirts, en los gorritos, en las bolsitas para el pan, en los grafitis, en las calles? Otra vez, entonces, esa activación colectiva y anónima de una poesía secreta para mí ha sido una de las cosas más hermosas que ha surgido gracias al trabajo laborioso y también muchas veces invisible de los curadores pioneros, los curadores de visión. Y justamente hablando de visión y ahora que hablabas de este feminismo nuevo que acompaña al estallido social y que está como muy presente en abrir este nuevo futuro, ¿no? Me parece bien significativo cómo tú también visualizaste, desde el año de los 60, varias de esas imágenes, ¿no? En tus pinturas tú estás también representando imágenes de mujeres desnudas protestando en las calles, incluso tiene esta frase que es tan poderosa y que me encanta, donde tú reclamas en el 70, 71, un socialismo cálido y erótico, ¿no? Es decir, realmente estabas apuntando esa línea transformadora, digamos, feminista que en ese momento no había quizá como el aparato intelectual o sensible para entenderlo, pero bueno, tú estabas como a eso, la visión, ¿no? Imaginándolo. Y para mí, imagínate lo maravilloso, de hecho, hace poco, es decir, hace poco, en el año 2011, salió por primera vez en Chile una colección de poesía mía escrita en los 60 que fue censurada durante todas esas décadas y se publicó en un libro que pasó a entrar en el olvido, apenas se publicó, nunca ha habido una reseña de este libro ni nadie lo ha comentado de ninguna forma, pero en la portada aparezco yo desnuda. ¿Por qué me puse desnuda en la portada? Porque tú abrías el libro y veías a las chicas marchando desnudas en el año 2011. Entonces, Cecilia, que escribía desnuda en los 60 y que pintaba a las mujeres marchando, como tú bien dices, yo nunca había visto una imagen de las feministas marchando desnudas, pero me parecía la cosa más lógica que eso tenía que suceder. Entonces, esa lógica del arte y de la poesía no está suscrita necesariamente al tiempo y al espacio de la misma manera que el pensamiento lineal. Entonces, eso es una cosa que, bueno, yo a los 14 años yo ya estudiaba cibernética. Entonces, para mí, es decir, una de las cosas en las que yo me sustenté desde un comienzo fue en la poesía ancestral, ¿no? la poesía antigua más antigua de China, la poesía más antigua de América Indígena, de África, de Asia, e incluso la poesía que se conoce de una Europa antes del siglo XX, ¿no? Entonces, en esa poesía para mí estaba el fundamento que la física cuántica empieza a reconocer a partir de los años 20, del siglo XX, ¿no? Entonces, yo veo que ahora esa especie de encuentro también entre dos formas de conocimiento que parece una apuesta y que en realidad colaboran la una con la otra, está empezando a suceder en muchas, muchas dimensiones, lugares, formas, personas. Entonces, yo sí creo que estamos como en el borde de un salto y que a lo mejor la violencia tan brutal, la violencia de la mentira, por ejemplo, acabo de enterarme que el gobierno regional de Madrid ha triunfado a la derecha con una manipulación del lenguaje. Eso es exactamente lo que motivó las palabras armas. Fija, el golpe militar en Chile se hizo afirmado en una mentira, en un invento, en lo que ahora se llamaría un fake news. Entonces, este es el momento en que el pueblo humano tiene que considerar las consecuencias de una palabra dicha con verdad en el sentido de palabra arma de dar ver o en el sentido de mentira de hacer tir a la mente. Sí, es muy preciso lo que dices porque efectivamente hay una batalla por el significado, ¿no? Y esto es bien complejo, de hecho, en Perú, un poco lo que tú mencionaste hace un momento, estamos también atravesando un proceso importante contra esta lucha justamente de que nos borren la memoria de la dictadura del fujimorismo, que es un poco, es una de las cosas que ha estado en fuego en esta elección electoral que fue hace dos días, hace tres días, ¿no? aquí en Perú. Y es justamente este intento de decir de pronto indirectamente que lo que vivimos no fue una dictadura, ¿no? O de pronto que no hubieron los crímenes contra los derechos humanos que se violaron sistemáticamente durante ese tiempo. Y hay un ejercicio allí en el cual pues justamente las imágenes, las representaciones, el campo simbólico es decisivo, ¿no? No nos pueden robar, digamos, la memoria de lo que ha ocurrido, ¿no? Y ahí es donde justamente las palabras más creo que intervienen perfectamente, ¿no? Y es bien, de hecho, han habido varias comparaciones bien interesantes entre el golpe militar chileno en el 73 y un poco ciertos intentos de aquí de la derecha local, ¿no? De sugerir pues que que la emergencia de un gobierno, de un profesor de escuela pública, de origen campesino, podría detonar algo similar a lo que ocurrió en Chile en el año 73. Imagínate ese nivel, ¿no? Como de ya, no sé, de infamia, ¿no? Es decir, como incluso relativizar de una manera tan superficial un momento tan traumático, ¿no? Para Chile y en general para la memoria política reciente, ¿no? Así que, bueno, sí estamos en un proceso bien complejo, ¿no? Y ojalá pues que lo que está pasando también en Perú pueda iluminar el camino a otros procesos similares en el continente. Bueno, Colombia también está atravesando un momento bastante complejo de represión. así que yo creo que ahí bueno, también tu obra cumple como un rol pues este muy poderoso. De hecho, he recordado ahora, mientras que decía eso, tus precarios, ¿no? Y como tú cuando te refieres a los precarios de repente, Vanessa, podemos poner una de las fotos del pueblo de Altares que es esta bellísima instalación que cierra la exhibición en el cual tenemos esta alfombra de arena y hay una serie de pequeños objetos colocados, objetos muy delicados hechos con lo que Cecilia llama basuritas que ella empezó a hacer de hecho en los años 60 en el 66 como para nuevamente volver a ese momento temprano tuyo, ¿no? Pero tú a inicio de los 70 al momento de hablar de estos precarios estos objetos precarios hablas de que tienen tres roles o tres funciones, ¿no? Dices que políticamente defienden el socialismo que mágicamente nos ayudan a la lucha por la liberación y que estéticamente son tan bellos como pueden ser para reconfortar el alma y darnos fuerza. Y me parece que esa triada que tú invocas de política, magia y estética es impresionante y es algo que yo además admiro profundamente de tu trabajo porque creo que combina también tu obra un equilibrio que es muy difícil de ver entre una belleza hechizante y un compromiso político también desbordante y ese encuentro es poco usual no sé cómo llamarlo pero realmente porque es ese hechizo que te lanza la obra con su delicadeza con su forma con los colores yo estoy de acuerdo contigo reconforta o sea ver este tipo de por ejemplo aquí tenemos la foto de la instalación del pueblo de altares es casi un espacio de meditación sí qué maravilloso lo que tú dices y lo que tú ves en los precarios y es verdad que por ejemplo yo me fijo mucho en cómo los animales como los insectos los pájaros y los niños mientras más jóvenes mejor responden tanto a un canto mío un performance como una obra de arte y yo veo que eso es como para mí la mejor el mejor indicio la mejor indicación de si una obra vive o no vive porque esa idea de esa tríada para mí es como tiene que ver con con el estar vivo porque uno está vivo está en su cuerpo y a la misma vez uno no piensa ser su cuerpo tú estás se supone que tú eres Miguel que yo soy Cecilia pero nosotros no somos necesariamente eso somos algo que que traspasa cualquier identidad cualquier nombre porque tenemos nosotros la capacidad de sentir e imaginar en forma infinita e ilimitada entonces esa maravillosa condición de lo infinito y lo limitado la tienen los niños los insectos los animales los pájaros porque no han sido todavía distorsionados por un sistema mortal como el sistema en que somos educados nosotros entonces esas emociones que tú ves están en los precarios porque yo he aprendido de las basuritas las basuritas son mis guías y son mis maestras y yo actúo ahora como viejita igualito a como actuaba a los 15 años 16 años cuando yo empecé a recoger basuritas y estoy segura que esa niña adolescente que recogía basuritas recogía basuritas en el mismo espíritu que tú ves a bebés que apenas están caminando tienen un año y ya están conectados con un insecto con una basurita entonces esa forma de ver y sentir no categorizando no nombrando sino simplemente abriéndose a lo que eso es o puede ser entonces ahora la física cuántica está ocupada de eso y esa ha sido siempre la visión indígena de que la percepción es una interacción y es una participación de dos partes la basurita y el ojo entonces te fijas que durante muchas décadas yo que siempre he sentido así por supuesto que tenía que ser ridiculizada porque claro las basuras son objetos inanimados te fijas y tú se supone que estás animada pero ahora la biología cuántica ya no puede reconocer esos límites más fijas lo mismo sucede en la astrofísica lo mismo sucede en las partículas subatómicas entonces ese bordecito que el arte y la poesía han cruzado naturalmente por miles de años porque esa capacidad se ha sostenido yo no soy única en ese sentido eso es algo dado por ese universo entonces ¿en qué consiste yo creo el arte del artista o la poesía de la poeta o el poeta es en ver lo que uno realmente ve en sentir lo que uno realmente siente y tratar de que eso sea la guía y no una idea yo voy a hacer esto no es decir ¿qué quiere esto ser? entonces es lo mismo en política te fijas tú les vas a decir a las mujeres tienen que abortar o no abortar y llamar a eso libertad o decir ¿qué quieren ustedes? te fijas ese tan elemental tan simple lo cambia todo sí estoy de acuerdo de hecho sí creo que hay un encuentro bien poderoso en tu trabajo que tú lo has escrito muy bellamente estos mundos humanos y mundos no humanos y mundos espirituales que convergen y de hecho sí mientras hablabas también pensaba cómo nacieron estos precarios estas basuritas y cómo el destino de la mayoría de ellos sobre todo los tempranos pero todos los que han venido en realidad que tú los hiciste en la orilla del mar cómo su destino era fundirse con la naturaleza era deshacerse con el viento deshacerse con el mar integrarse a la arena que era una forma de honrar el equilibrio esta dimensión complementaria y la reciprocidad con el mundo natural sin generar un acto de agresión o de intervención violenta sobre el mismo y eso me parece que es bien bien poderoso porque hay justamente una forma de valorar esta dimensión sanadora del arte pero que pero que justamente la sanación tiene que ver en poder desplazarte de esta mirada en la cual estamos siendo modelados todo el tiempo en el cual los seres humanos poseemos colonizamos dominamos hacia esta otra dimensión en la cual pues estamos un poco como en las basuritas integradas de manera microscópica y macroscópica con muchas otras estructuras y eso creo que es como bien poderoso y que tu trabajo bueno late es decir podemos encontrarnos con las basuritas ahora en el K2M y realmente sentirnos parte de esos universos que están allí latiendo esas plumitas esas chapitas esas maderitas esos pedazos de roca esos hilitos sueltos que has recogido de quien sabe que ciudades en las cuales has estado y arrastrando la memoria la humildad la sencillez y pudiendo además obligándonos a ponernos en perspectiva en relación a esa delicadeza a esa sencillez humildad que nos obliga a repensar todo la jerarquía las relaciones sí gracias Miguel yo creo que cuando pienso en el origen de este arte en lo precario yo me acuerdo de algo bien concreto que los granitos de arena que yo tengo el recuerdo que en esa época tenía muy buena visión y yo tenía algo que en la cultura indígena es muy importante que es la vista de rayos X entonces si tú estudias el arte neolítico e incluso paleolítico de que ahora por ejemplo se sabe que hay arte que tiene más de 140 mil años o sea realmente incluso la historia de la humanidad de lo humano se está empujando en casi un millón de años para atrás eso es muy muy maravilloso para mí porque yo como niña yo tenía ese don y estoy segura que cualquier niño tiene el mismo don entonces yo miraba los granitos de arena y yo podía ver adentro de los granitos de arena de cada granito de arena prismas y yo podía ver las dimensiones porque cada granito de arena en realidad es un cristal y yo veía eso y me encontraba que había algunos que no te permitían penetrar en su cristal entonces yo estaba muy intrigada y bueno resultado que donde hacía yo ese ejercicio lo hacía en Concon al pie de una refinería de petróleo y entonces qué pasaba que ya en esos años los años 50 y 60 cuando yo era chiquitita ya esas pelotitas ínfimas de microplásticos ya estaban en la arena y quiénes eran esos granos de arena que no eran arena sino que eran microplásticos eran exactamente eso plástico entonces es el plástico qué es es algo que no puede morir te fijas que no puede desaparecer entonces yo creo que la belleza de los precarios es es eso de que están en ese borde entre la vida y la muerte son seres criaturas absolutamente vulnerables como somos nosotros entonces ese reconocimiento del que tú dices es un reconocimiento de nuestro propio ser de que estamos vivos mientras caminamos en la exposición pero salimos a la calle y quién sabe si vamos a estar vivos en cinco minutos después y sobre todo ahora con la llegada del COVID es una abundancia de muerte tan tremenda y esa abundancia de muerte y esa amenaza de muerte tiene que tener la capacidad de despertarnos a nuestra propia fragilidad a nuestra propia vulnerabilidad como la única fuerza que existe y ese es la enseñanza que los mismos precarios hacen no necesariamente la o el artista sino que ellos mismos cada uno de esos elementos combinados o no está diciendo yo me despido pero me despido con belleza que además es una línea de la poesía indígena si yo soy en belleza yo existo en belleza y por ejemplo un líder indígena paraguayo paraguayo es un decir en Guaguaraní en realidad él llamó en una conferencia en Chile a decir yo llamo a resistir desde la belleza entonces esa confluencia que tú dices de la belleza y del compromiso político es algo que ha caracterizado a los pueblos originarios de todo el mundo desde que comenzó la colonización europea entonces que nosotros como intelectuales artistas entre comillas lo podamos reconocer puta ya era ahora sí de hecho bien que hables también de la pandemia me parece que que es algo que efectivamente está todavía muy presente y recordé ahora que hablabas de la vulnerabilidad de nuestros cuerpos de la abundancia de muerte de algo que me dijiste el año pasado cuando hablamos en el marco de la exhibición en México hicimos una especie de Instagram Live que para mí también era como la primera vez que lo hacía creo y me acuerdo que tú hablabas de buscar la vida no recuerdo exactamente las palabras exactas eran los inicios de la pandemia seguramente el segundo o tercer mes estábamos todos muy asustados tú estabas encerrada en tu casa en Nueva York sin haber salido y me acuerdo que incluso dijiste sobre cómo hay esta búsqueda de la vida incluso el virus mismo buscaba cuerpos para poder vivir y hablaba justamente de eso de cómo nos estamos permanentemente moviendo para reclamar la vida para buscar la vida y conecto eso también con una pregunta sobre cómo tú sientes que tu trabajo por ejemplo ahora también se ve desde un lugar distinto de pronto a partir de la pandemia a mí personalmente bueno es algo que para mí es clave en tu obra esta dimensión táctil esta dimensión de cercanía de proximidad bueno hay una de las obras por ejemplo en exhibición que se llama guante y otra que se llama seque donde tenemos estas manos que están atravesadas de hilos de colores y que están conectándose con otros elementos con otras manos también pero con otros elementos como piedras por ejemplo maderas etcétera y ahí está este reclamo constante de la interconexión de la cercanía de lo próximo de lo táctil y finalmente también hay algo que para mí también es muy emocionante de tu obra que es la constante presencia de manos hay manos por todos lados en tu trabajo manos que acompañan manos que cuidan manos que protegen y cómo bueno cómo se resignifica todo eso en este momento de pandemia y cómo cómo has resignificado tú tu propio trabajo en este momento de pandemia sí qué lindo escucharte sí fíjate que lo voy a contestar como al revés ¿no? hace como un par de días atrás vi un video que reúne como el último análisis científico del planeta completo y la capacidad de nuestro planeta de continuar sosteniendo la biosfera ¿ya? entonces definían nueve fronteras ¿ya? borders en inglés y la película se llama además rompiendo las fronteras entonces ¿cuáles son esas fronteras? son las fronteras por ejemplo de que desaparece el agua bebible desaparece el oxígeno desaparece la capacidad qué sé yo yo no voy a reproducir las nueve fronteras pero lo que sí lo que sí importa es que ya hemos traspasado cuatro de esas fronteras es decir llegando a lo que se llama el punto de no retorno entonces si seguimos en este en este camino ya la capacidad del planeta de sostener la civilización humana va a desaparecer por completo y muchísimo antes de lo que la gente se imagina ¿no? entonces eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo con el tocar entonces yo creo que esa insistencia mía en el tocar y en la mano tiene que ver con que algo que decía mi mamá mi mamá me decía a mí cuando yo era chiquitita hijita pero usted tiene dedos en los ojos mira hubo ojos en los dedos entonces fíjate que yo lo dije al revés ella decía ¿por qué usted tiene que tocar todo? entonces para mí eso de tocar todo yo no sé si les pasa a ustedes me imagino que a ustedes como Manuel y a ti Miguel les debe pasar así que la persona que trabaja en arte además me lo han dicho personas que analizan la estructura de la mano que las personas que sienten con mucha intensidad cualquier forma de percepción sensorial tienen como unas montañitas aquí en la punta de los dedos y yo creo que eso tiene que ver con que como que el dedo como que se quiere acercar a lo que va a tocar en mi interpretación cómica pero entonces ahora que tenemos la absoluta prohibición de tocarnos de abrazarnos de cualquier cercanía es como que nuestra humanidad ha sido coartada y como ha sido coartada nuestra humanidad por nuestra deshumanizante forma de tratar a la tierra porque los virus ya ahora se está reviviendo el debate de si acaso fueron creados en el laboratorio o no pero lo más probable dicen los científicos es que sea una multiplicidad de orígenes de este virus pero que el principal de todos modos es la destrucción de la vida silvestre entonces fíjate por qué podemos destruir la vida silvestre porque hemos perdido contacto hemos perdido la participación de nuestra percepción en la percepción de los otros fíjate por ejemplo que la palabra especies viene de la misma palabra que espectáculo es decir significa lo que uno ve entonces las especies están desapareciendo porque ya no las vemos pero ese ver ese ver con los dedos ver con las manos ver que es de otro orden como el ver oír tenemos que como que crear verbos nuevos para poder transportar nuestra capacidad de sentir y ver hacia el futuro de nuestra extinción prácticamente inmediata porque si no lo hacemos no vamos a poder transformar la realidad política y social que en este momento hace posible que aunque sabemos lo que sabemos continúa el incendio de los bosques continúa la masacre de los pueblos continúa el poner todo el dinero del mundo está puesto en destruir el Amazonas por ejemplo es nuestro propio dinero todos los bancos los cuales nosotros trabajamos tanto en Europa como en Estados Unidos están financiando la destrucción del Amazonas del cual depende el clima de todo el planeta te fija entonces esos saltos esas conexiones son nuestras verdaderas manos las manos con ojos qué bonito que hayas mencionado también bueno lo que dices sobre las palabras yo concuerdo plenamente contigo efectivamente las palabras nos permiten abrir nos permiten ver de otro modo y a veces las palabras pueden ser limitantes es decir si no inventamos tú dijiste verbos nuevos si no inventamos verbos palabras nuevas sustantivos nuevos claro de pronto no podemos pensar más allá de donde estamos y en ese sentido bueno creo que tus palabrarmas son un perfecto ejemplo de lo que tú llamabas de abrir las palabras para que puedan aflorar una serie de significados que están de pronto atrapados que están detenidos y eso bueno con todo lo que representa con todo lo que representa abrir las palabras sí y para mí es como un movimiento que tiene también mucho que ver con mi lado europeo porque yo sí desde niña me adscribí a mi ser indígena pero yo soy las dos cosas mi nombre Vicuña de hecho es un nombre vasco y yo me he hecho mi ADN ¿cómo se llama? mi ADN y mi ADN es por parte de padre es vasco pero vasco que viene de Irlanda y entonces mis ancestros vivieron en Irlanda pero antes de vivir en Irlanda originaron como todos los seres humanos en Sudáfrica entonces ¿qué sucede? que estas palabras que nosotros usamos y que nos han llegado de un origen proto-indo-europea son palabras que fueron creadas por unas migraciones muy muy antiguas que involucran muchas lenguas y muchas culturas entonces uno al abrir palabras se va encontrando con la creación de esos seres que también eran seres indígenas entonces los proto-indo-europeos también son seres indígenas y los europeos también fueron indígenas entonces la idea de que ellos son los indígenas es completamente ridícula porque todos somos indígenas del humano entonces ese sentido de la creación humana que va inventando lenguajes que pierden su capacidad creadora y la recuperan ese movimiento cíclico es lo que hace que el lenguaje sea ¿ves? el lenguaje nunca se queda quieto siempre está en proceso de transformación entonces nosotros podemos participar en eso como pelotudos repitiendo o podemos participar en eso con lo que nosotros realmente somos que somos gente que juega gente que inventa gente que se burla que se ríe entonces esas capacidades de de deshacer y hacer son las que nos liberan bueno aprovecho también para mencionar que que pueden dejar sus preguntas o comentarios en la sección de preguntas y respuestas para que Cecilia pueda contestarles muy muy bello lo que dice Cecilia y de hecho me hiciste acordar mientras hablabas de este texto tan poderoso que hemos incluido en el libro de la exhibición que también está en venta en el K2M por si quieren ojearlo por si quieren comprarlo y es este texto tuyo que se llama La lengua migra ¿no? y es y creo que especialmente el inicio justo tenía el pdf aquí así que voy a leer el inicio porque realmente me parece de una contundencia lo leo la lengua migra las palabras viajan de lengua en lengua de cultura en cultura de boca en boca nuestro cuerpo migra las células y bacterias migran también hasta las galaxias migran ¿qué es entonces hablar contra los migrantes? solo puede ser hablar contra nosotros mismos contra la vida y me hiciste bueno un poco toda esta idea de hablar y de ahí además tú abres en el texto continúas hablando sobre cómo abriste la palabra migrante ¿no? y lo que viste en el abrir la palabra migrante en las raíces en las imaginaciones y es como tan poderoso porque al mismo tiempo claro es una es un ejercicio ¿no? que te permite pues este oponerte a esta lógica de identidad fija también ¿no? de estabilidad de identidad estable que es un poco sobre lo cual también se organizan gran parte de los discursos más terribles y conservadores que pueden haber incluido el nacionalismo actualmente ¿no? y todo lo que representa así que bueno nada estaba pensando en eso y a propósito que justamente mencionaste el ver oír en tu intervención anterior de repente podemos hablar también de lo que significa el título de la exhibición o bueno preguntarte ¿no? ¿qué es para ti ese ver oír el fracaso iluminado? sí bueno cuando tú y yo estábamos ya empezando a armar esta muestra de pronto yo vi ese título y lo escribí y lo escribí porque es un título que no tiene ningún sentido conocido ¿ya? que tiene múltiples sentidos que chocan los unos con los otros ¿no? y yo creo que eso es como nuestra verdadera circunstancia en este momento ¿no? porque como decía hace un momento si nosotros no vemos o oímos el fracaso que hemos nosotros y que estamos efectuando en cuanto a proteger nuestra biosfera proteger el planeta para que pueda haber continuidad de la vida eso es el fracaso más rotundo sin embargo ese fracaso se presenta como un éxito porque se dice que ahora nosotros como seres humanos somos la especie dominante del planeta porque es una especie que ha tenido tanto éxito que ha ocupado todos los nichos ecológicos del planeta y al ocupar esos nichos ecológicos se está generando una muerte desatada de todas las especies entonces vamos a verlo como un éxito o como un fracaso ¿te fijas? entonces ¿qué estamos iluminando? estamos iluminando nuestro fracaso o estamos iluminando nuestra posibilidad de ver oír entonces esa frase es para que cada persona que la lee entre en esa especie como de discordancia discontinuidad del lenguaje porque en esa discontinuidad en esa discordancia hay la posibilidad de una apertura y en una apertura que se genera es una pregunta entonces sin el poder de la pregunta un niño nace preguntando ¿te fijas? es decir nosotros somos preguntas caminantes entonces ¿por qué renunciar a esa capacidad de preguntar como ese es un derecho humano ¿te fijas? entonces ese miedo a la supuesta inestabilidad en realidad lo que crea es una inestabilidad absoluta porque la verdadera estabilidad del planeta es una inestabilidad constante fija entonces el juego entre lo inestable y lo estable es un juego de balance de equilibrio y de mutua creación entonces no se puede eliminar a ningún contrincante porque eliminar a la oposición borrar la oposición limitar la oposición elimina tu propia creatividad entonces la creatividad del encuentro y de la oposición misma entonces esa es la decisión que el pueblo humano tiene que tomar ahora guiarse por el miedo y la mentira o guiarse por ese espacio extraño de abrirse a la pregunta por lo que realmente es ser humano y ser vivo estoy de acuerdo que el título es realmente una invitación a pensar un poco no es un título que te lleve a un solo lugar realmente es un título que te obliga a desplazarte por distintos espacios de hecho recuerdo una de las reseñas que salieron cuando exhibimos la retrospectiva en Países Bajos y me acuerdo que una de las personas que escribió interpretó el título como un comentario crítico o casi como que como que se estaba diciendo que el proyecto occidental de la ilustración era lo que había fracasado y ese es el fracaso iluminado en realidad es el fracaso de la ilustración y más allá de la ilustración misma esa jerarquía digamos que ha tenido la razón sobre el sentir y ciertas estructuras de pensamiento occidentales que han permitido también nuevamente construir centros y periferias ¿no? entonces ¿cómo es posible reformatear reorganizar ¿no? este invertir esas jerarquías y bueno es una posibilidad también ¿no? es el fracaso es decir es el fracaso que está siendo iluminado hay una luz que de pronto permite ver en otras condiciones eso que por mucho tiempo se consideró menor irrelevante ¿no? este etcétera es también de pronto la idea de la iluminación ¿no? o la ilustración que ha fracasado como tal o incluso de que esa idea de luz nunca fue una luz tal es decir ¿qué es más importante? ¿la luz o la sombra? es decir si realmente se trata de echar luz a algo o por el contrario es más bien correrte de la luz en fin creo que hay una serie de posibilidades allí ¿no? que tiene que ver nuevamente ¿no? con criterios de producción de valor con jerarquías con reorganizar un poco los sistemas de conocimiento sí qué buena interpretación por supuesto es completamente verdadera fíjense lo fantástico que toda interpretación posible de ese título es igualmente verdadera y que es además uno de los principios de la física cuántica ¿no? eso lo dijo Richard Feynman que dos posiciones contrarias eran ambas verdaderas entonces es como una perspectiva muy diferente y cualquier persona que no esté como ideologizada al punto de no querer ver la realidad se tiene que dar cuenta que la realidad todo es así ¿te fijas? es decir nosotros somos así somos seres completamente paradojales todo en nosotros es contradicción y paradoja bueno y eso hace que seamos lo que somos para mí todo todo eso que que jodido y difícil es inmensamente hermoso bueno voy a no sé si Vanessa ha recibido preguntas porque no quiero tampoco monopolizar la conversación quiero dar espacio para ver si hay creo que no hay todavía preguntas pero si tienen por favor de verdad mándenlas por aquí no sé si Manuel tú tienes alguna pregunta hay varias cosas sobre las cuales en realidad podríamos seguir conversando una de las cosas por ejemplo que te mencioné al inicio también que me gustaría también saber un poco tu perspectiva tu opinión tiene que ver con cómo en la exhibición de pronto aparecen estas representaciones de mujeres revolucionarias de mujeres que están anunciando un futuro y cómo eso bueno ha atravesado tu obra hace poco bueno que estuve escribiendo en realidad sobre ti y me encanta además escribir sobre ti porque realmente me coloca un desafío bien grande a mí como escritor y como curador y como historiador porque me doy cuenta que tu obra tiene esa dimensión tan indomesticada que yo realmente tengo que encontrar una manera de dar cuenta de ella sin intentar aplanarla sin construir una especie de lo que podríamos llamar un relato coherente como de principio a fin por eso que también el libro mi texto en realidad es un ensamblaje de notas y de ideas que atraviesan tiempos y momentos porque yo en realidad entendí que no podía pretender domesticar tu obra sino lo que podía humildemente hacer era acompañar algunos momentos e intentar como darle un espacio y además que es algo que también me encanta y que está en tu trabajo lograr una especie de entrenzamiento enmarañamiento entre tu voz y mi voz es decir cómo poder lograr esa especie de proximidad de la cual hablaba es decir que no sea una proximidad puramente retórica o representacional sino que ocurra que haya realmente un espacio de poder tejer miradas visiones voces entonces bueno creo que me estoy desviando ahora pero sí me parece como bien bien poderoso como en fin como tu obra realmente coloca una serie de preguntas y retos y desafíos a quien intenta acercarse y entre esas varias cosas que estuve pensando mientras escribía era bueno podemos entrar a tu obra a partir por ejemplo de los ojos también la cantidad de ojos que hay desde los ojos de Allende en esta ruca donde tú nos invitas a todos a mirar a través de los ojos de Allende escuchar incluso poder reconectarnos con el último discurso que dio y esos ojos que aparecen pues en las palabras armas que aparecen en el cuerpo de esta India azul en fin y así podemos seguir es decir estas líneas transversales no sí bueno de todas las cosas que tú has dicho yo creo que en términos de imaginar a las personas que nos están escuchando podemos hacer una apuesta de que hay más mujeres que hombres escuchándonos aunque cada vez que uno dice ahora hombres y mujeres resulta que por lo menos un cuarto de esas personas dicen yo no soy ni hombre ni mujer entonces eso es una de las cosas más hermosas que está pasando que hay seres no definidos y que se instalan en esa fluidez entre ser hombre y mujer entonces eso es muy maravilloso porque yo creo que los niños vivimos en ese espacio todos los niños tenemos una especie como de sexualidad ambigua una sexualidad y un género fluido y en realidad cuando tú llegas más o menos como los nueve diez años por ahí ya en general la vida y la sociedad te fuerza a que tú seas ay tú no eres realmente como una niñita eres una marimacho o eres qué sé yo te fijas entonces hay como una intervención de una violencia entonces tiene todo eso que ver con la domesticación que tú decías entonces yo creo que lo que yo viví porque yo crecí en el campo crecí sin que nadie me vigilara y eso es una cosa de la que yo en los últimos tiempos he empezado a hablar cada vez más porque me doy cada vez más cuenta de la diferencia entre un niño o niña o niña que crece constantemente vigilado en nuestra sociedad donde las amenazas a los niños niñas niñas son tan brutales que los niños no tienen ese derecho a estar jugando solos en un cerro como tuve yo ya de andar solos 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 dije mira qué bonito andar solos andar solos por un bosque sin que nadie se enterara de dónde estabas tú te fijas entonces ahora ahora yo digo wow qué maravilla que yo soy suficientemente vieja para haber vivido esa época entonces yo me di cuenta siendo muy jovencita yo calculo que tendría unos 3-4 años cuando me di cuenta de que ser mujer consistía en ser invisible porque a esa edad yo ya tenía un hermanito entonces el cual hermanito supongo que llegaban los dos niñitos la niña mayor yo mi hermanito más chiquitito y era como que instantáneamente se olvidaban hasta de saludarme y decirme buenos días a mi hijita porque hay todo entonces yo concluí rápidamente que como tú eras invisible tú eras a la misma vez completamente libre entonces yo creo que el fundamento de mi ser no domesticado fue que yo me aproveché de esa invisibilidad no mira lo que dije invisibilidad invisibilidad e invisibilidad eran dos cosas para simplemente ser lo que yo podía o quería ser y yo creo que mi arte y mi poesía nacen de un instinto poderoso de cuidar eso ya que nadie me cuidaba a mí propiamente tal eso era una ventaja y bueno cuando mi casa también otra ventaja era que la casa de mi papá era una casa de lectores tanto que mi papá con mi mamá leían mucho 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 y si siguieron leyendo hasta el final mi mamá continúa leyendo mi papá ya se fue unos pocos días atrás pero en los libros yo encontré ese permiso para sentir y pensar de otro modo entonces esa relación mía con el lenguaje y con la palabra viene de dos elementos de vivir con animales y sola y del libre digamos acto de leer porque tampoco nadie me vigilaba este es un libro para grandes nadie me dijo este libro es en francés este libro es en italiano yo leía de todo y entonces ese leer de todo me dio a mí el derecho de imaginar sin límites bueno pues no sé si creo que no hay no hay preguntas todavía como que habrá muchas curiosidades y preguntas que saldrán a posteriori la verdad es que yo pensaba mucho Cecilia bueno lo he pensado mucho viendo esta exposición Miguel te había leído muchísimo con respecto precisamente a todos estos temas que tienen que ver con con romper digamos con todo todo el cano occidental en el que yo como curador europeo efectivamente participo irremediablemente aunque aunque intentemos luchar contra eso precisamente en este tipo de exposiciones pero pero si es verdad que para mí siempre como siempre he mantenido una letanía cuando cuando yo que sé pues colegas preguntan o creen que que porque te interesa la teoría de género o porque eres homosexual se preguntan te preguntan todo el rato que todo lo que haces creen que todo lo que haces es teoría de género que todas las exposiciones que haces son queer este típico típico recetario de encasillar y recuerdo que claro yo siempre estoy con esa letanía que explica que en finales de los 60 pues pasan muchas cosas que efectivamente hacen nacer el régimen de lo contemporáneo al menos en este sector cultural o en artes plásticas y como obviamente es un giro que es interseccional o no es en el que digamos la crítica de raza de género y de clase social como conceptos digamos otro régimen pues efectivamente explosionan y ahí es donde yo encontraba pues el trabajo de Cecilia como absolutamente central obviamente el país está todo y bueno y esa y esa cosa de la que hablabas antes Cecilia de cómo esos pueblos originarios cómo lo indígena en el fondo pues es esa esa interacción con el mundo y esa esa ruptura del sistema de objeto y sujeto que efectivamente lo cambian todo como realmente pues esta esta cosa que Viveros de Castro defiende muchísimo del personaje ya postmoderno evidentemente que era que era el indígena de base y todo lo que tenemos que aprender los europeos que hemos olvidado nuestro indigenismo como decías antes también pero a mí hay una cosa que a mí me rompió la cabeza literalmente cuando empezamos a acercarnos con Andán y Aparte con el equipo del museo al proyecto y que era ver este acto de lenguaje que como decías antes ocurre esa cuestión que yo siempre ligaba a esa ruptura lingüística que se produce en los 60 pues siempre la ligaba a una bueno pues a este sentido europeo de la opacidad de la resistencia precisamente al lenguaje directo etcétera y de repente me encuentro esa capacidad ilimitada de una política directa que nace pues esto de un acto poético de verdad de un acto poético en el que la metáfora es posible todavía es posible y de repente pues es capaz de transformar el mundo con solo un gesto de palabra ese palabrir del que hablabas antes y para mí eso ha sido una enseñanza digamos sí a lo mejor más poética incluso que artística que me llevo poética en el sentido político literal o sea poética en el sentido más profundo de la poesía que me llevo como curador o como director del museo y eso es algo que ya o sea que me ha cambiado que ahora me encuentro escribiendo y tengo que desretorcer esta posmodernidad rampante este Goldsmith que tenemos en la boca de teoría crítica a muchos curadores y bueno que eso vamos te lo agradezco pero también me gustaría me gustaría mucho que hablases de ese ejercicio de lenguaje ¿qué pasa con el lenguaje? lo llevas haciendo toda la charla evidentemente de forma natural pero me encantaría ¿hay sonido o no? ya sí espérate que yo iba a decir algo y se me espantó lo que yo quería decir con respecto a este rompimiento y que yo creo que es algo muy importante lo que tú has dicho Manuel y que tiene todo que ver con lo que dijo Miguel al comienzo que es que esta capacidad de relacionarse con la poesía de manera que la poesía pueda hacer lo que la poesía sabe hacer que es crear de la nada eso es una capacidad innata humana ¿verdad? por ejemplo en Chile existió esa maravillosa creación de dos científicos que eran Humberto Maturana y Francisco Varela del concepto del autopoiesis que ha dado la vuelta al mundo entonces yo creo que tú al sentir ese rompimiento y darte tú cuenta de que eso es posible entonces esa autopoiesis esa creatividad del lenguaje renace en ti instantáneamente ¿ves? entonces eso es lo que es clave lo mismo que dice Miguel por ejemplo el hecho que él vea mi trabajo desde la poesía entonces esa capacidad de ver todo el universo no solamente el arte sino todo el ser desde la poesía es lo que hace posible la transformación y hace posible la evolución ¿viste? entonces asociar la percepción la capacidad de percepción a la evolución biológica es algo que ahora recién en la biología cuántica se está haciendo ¿viste? entonces eso que por ejemplo esa frase la metáfora puede cambiar el mundo resulta que es literalmente así ¿viste? cualquier sabio indígena te dice obvio pero que ahora los científicos la gente que trabaja en las organizaciones científicas más potentes Oxford Cambridge University ya sean capaces de decir eso entonces eso te da un indicio de la realidad real digamos del poder autopoyético del ser entonces pucha para mí no hay nada más hermoso porque precisamente yo he vivido el hecho de que por ejemplo una de las razones por las cuales yo siempre he sido descalificada es porque tú eres poeta o sea por qué tú estás haciendo arte como que por ejemplo muchas veces me han preguntado por supuesto periodistas chilenos entonces usted no cree en la palabra y por eso hace arte o usted por qué hace equipos porque la palabra no sirve entonces es como que te fijas o sea es una interpretación tan literal y tan burda pobrecitos o sea los periodistas no tienen la culpa de haber sido educados así pero pero esto es lo contrario te fijas o sea la palabra y el hilo por ejemplo han sido una metáfora del otro por miles de años el hecho que eso haya sido olvidado que importa pero por ejemplo la palabra pensar viene del del peso y el peso la palabra peso de qué viene del hilo que tiene un peso en el fondo abajo para poder hacer el acto de hilar tú no puedes hilar una hebra si no tiene un peso entonces la palabra pensar viene de un uso te fijas un uso con h entonces cómo no va a haber algo tan hermoso eso es hombre es mujer es más allá de ser mujer o hombre es como otra vez el movimiento de la mano jugando con la percepción de lo que la lengua puede ser entonces la hilandera era una mujer lo más probable que haya sido una mujer pero era una mujer con mujeres o mujer con hombres esa parte no la sabemos no tenemos por qué saberla además porque cualquier cualquier posibilidad es ok entonces pucha yo te digo eso y a mí se me paran los pelos te fijas porque eso somos nosotros y yo creo que si hay humanidad de aquí a 15 20 años esa humanidad va a estar totalmente ok con todas estas cosas que nosotros estamos diciendo ahora va a ser box populist pues se me ocurre que es un final maravilloso esto oye muchísimas gracias a los dos no sé si queréis añadir algo más pues gracias la palabra gracias me recordabas a como han descubierto precisamente hablando de esas manos poderosas esas manos de emancipación y participación me recordabas a cuando precisamente ahora los científicos los arqueólogos que investigan sobre el primer arte descubren que son manos de mujeres las que lo realizaban y realmente bueno pues es es realmente un símbolo precioso para terminar pues muchísimas gracias a los dos espero que que tengamos muchas conversaciones y bueno y por favor los que nos estén viendo pues que y las que nos están viendo que por favor aún tienen tiempo hasta el 11 de julio para venir a ver la exposición muchas gracias gracias gracias